... ¿Qué es eso? ¿Diplomo en...? ¿En el año pasado? ¿En el año pasado? ¿Diplo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Yahve ¿Yahve? ¿Has el día que viajar a la comida? ¿Has el día que viajar? ¿Has el día? ¿Has el día que viajar? ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que te ha hecho? Degree IPN es completo. Es que no te ha hecho nada. 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 ¿Eso? Sí, sí. Esta es la Degree IPN. ¿Puedes ver los detalles? ¿Puedes ver los detalles? ¿Papu? ¿Puedes ver los detalles? 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 ¡Yo, decidí ver los detalles. ¡Se ha真的 cuidado! ¿Cómo? Por ejemplo. ¿Puedes ver los detalles? ¿Todo el de barra? ¿Qué es lo que se llama? ¿Eres la semilla y completamos el B.E.C.? ¿Eres la B.E.C.? M.E.C.S. M.E.C.S. ¿Has? ¿M.E.S.C. D.A.R.S. ¿Eres la B.E.C.? ¿Es mi nombre? ¿Qué número de la B.E.C.? ¿Dónde la B.E.C.? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.